Estas perdiendo terreno Los vuestros están en la zona segura Yo no vi a lo vi a el hueputa Ahí está el bello, ahí está el bello Quédate ahí te voy a atrapar Ahí están las placas Voy, voy, voy Ahí viene, viene, viene Lo vi, lo vi Está bien, lo lograrás Buena onda, buena onda Somos dos equipos Y ellos son dos, son tres también Lo revivieron, lo reanimaron Están aquí, están aquí Ahí están los tres, ahí están los tres Buena Les di la vuelta Buena Hugo, buena Lo tiene Dale »Como» La vuelta La vuelta … ¡Gracias!